Bueno, nosotros desde nuestro grupo hemos presentado tres enmiendas. Dos de ellas de adición, matizando y concretando algunos conceptos, porque en función de cómo se matizan los conceptos, después pondremos en práctica las diferentes políticas o las diferentes herramientas. Y una tercera de adición, que sería un punto concreto. Voy a pasar a comentarla. Los dos primeros conceptos tienen que ver con el concepto del empoderamiento. Hay que entender primero que el empoderamiento viene de la propia persona. Evidentemente, hay que facilitarlo con herramientas, con políticas y con metodologías, pero las personas y las mujeres se empoderan, no nosotros o diferentes agentes externos le empoderan. Tienen que facilitar el camino. Y teniendo en cuenta esto, el empoderamiento no es un proceso lineal, con un inicio y un fin, que estén definidos de manera igual para los diferentes mujeres o los grupos de mujeres, en este caso porque es el concreto de la enmienda. El empoderamiento es diferente para cada individuo y tiene que ver su contexto, su historia, su persona, su vida y la localización también en la subordinación respecto a lo personal, lo familiar o lo local, que hablamos en este caso. Si acordamos que el espacio local es el ámbito privilegiado para el empoderamiento de las mujeres y la implementación de las políticas favorables a la equidad de género, especialmente en lo cotidiano, ya que hablamos de lo local, entonces tenemos que tener en cuenta la consideración de las diferencias, especialmente en los contextos y las localizaciones, y eso afectará al proceso de empoderamiento. Es necesario asumir y poner en práctica que estos desafíos atañen a todos los actores, sectores e instituciones. Y esto quiere decir que queremos enfatizar que los desafíos del empoderamiento de las mujeres no son asuntos exclusivos de las mujeres, sino que son objetivos a construir entre todos y todas, porque una sociedad basada en la equidad es una sociedad democrática, que vela por el bien común y esta es la mayor garantía de crecimiento social y de crecimiento económico. Esa tendría que ver con la primera enmienda de adición y la segunda, que tiene que ver con la participación económica, nosotros queremos añadir la participación política, porque no hay igualdad sin participación política. La falta de pluralidad de género en la composición política de los gobiernos locales en los países en vías de desarrollo y no tan en vías de desarrollo es bastante notoria y destaca la escasa proporción de mujeres con responsabilidad directa. Entonces coincidimos con la oportunidad que lo local genera sobre la oportunidad de empoderamiento para las mujeres, pero también implica desafíos. Y hay que tener en cuenta los contextos, como mencionaba antes, es que existen patrones culturales, sociales y económicos que muestran el papel de la mujer dentro del espacio local y están asociadas a una vida cotidiana, la esfera de la familia, como se comentaba antes, y las tareas domésticas. Y esto queda plasmado en cada barrio y ahí queda, en cada barrio, en cada comunidad, ya queda plasmada la diferencia y la desigualdad de género. Ese cambio de los patrones imperantes pasa, sin duda, por el ámbito municipal y por la política comunitaria. Pero es necesario analizar los contextos, como decía antes, y no falsear la realidad. Y es que esos patrones imperantes tienden a naturalizar el lugar de la mujer como lo estrictamente local, ¿no? Y oculta situaciones de opresión, oculta explotación y oculta discriminación de género. Además, se encubre el hecho de la feminización de la pobreza y el traspaso de las responsabilidades estatales, que tienen que ser estatales, a las tareas domésticas femeninas. Teniendo en cuenta todo esto, hay que tener en cuenta también la dificultad del acceso de las mujeres a un trabajo especialmente cualificado. Y queremos fijar como objetivo la participación política, como decía, y el establecimiento de planes y herramientas para trabajar en este fin. Y para ello hay que implicar a gobiernos locales, instituciones, organizaciones privadas y, evidentemente, públicas. Participar y la participación es tomar parte de las decisiones. Para ello es fundamental poner en práctica los mecanismos y las herramientas necesarias que, teniendo en cuenta los contextos, que tengan en cuenta los contextos de las mujeres y formen parte de la participación política y económica. Y una tercera enmienda, que sería completa, que tiene que ver con que, junto con el desarrollo económico que comentamos, hay que contar con la estrategia de género en desarrollo de la cooperación española. Y esto lo reafirma el plan director, que está actualmente vigente, y que recoge como objetivo general el disfrute efectivo de los derechos de las mujeres en todas sus dimensiones. Pues acabo aquí. Darles las gracias a la señora Quintanilla y que espero que podamos llegar a un acuerdo en breve. Muchas gracias. 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 Gracias.